y autor del único gol del partido. Revisamos imágenes del partido, victoria de San Luis por la mínima. Jugada en el minuto 16, la más clara que tuvo San Luis en el primer tiempo. De las pocas que pudo salir desde el fondo y después seguir conectando líneas. Porque fíjate, pasa de la defensa a la línea de volantes. Y su volante más adelantado, es un ganche. Vida Angosi. Sebastián Parada, le marca bien el pase. Llega contra el central por el medio que tenía de los tres. Temuco, Alán Alegre. Ahí, le marca el pase. Se posiciona entre Osorio y Alegre. Mete el derechazo como viene. Cachetazo le metió Jerko Burra. Se va a ver mejor en la cama. Es, ahí. Y después Suazo, que no alcanza a completar. La mejor que tuvo Temuco en el primer tiempo. Desborde de Diego Torres cuando se iba el primer tiempo. Levanta la cabeza. Lo vio a Esquigarribia, pero mejor ubicado a Márquez. Cabezazo es en el medio. Muy buena reacción del portero Avellaneda para mandar la pelota al córner con un manotazo de derecha. Las dos únicas, Fabi, que habíamos tenido en el primer tiempo. La de Sebastián Parada, el complemento de Suazo. Y la de Márquez. Uno por lado. Eso fue en el epílogo. Vamos al segundo tiempo, Leo. Primera pelota que tocaba Sid con la camiseta de segundo. Y el grito de gol que se escucha de fondo. Lateral. Sebastián Parada que lo asiste de cabeza. Queda enganchado al fondo. Víctor González. En la misma línea los dos. Va a buscar el balón. Y le mete el derechazo. Contra el palo derecho se le hizo imposible. Ayer Coburra. El llanto. Los brazos al cielo de Vladimir Sid. En el gol que al final marcaría la diferencia. Vamos al seis del segundo tiempo. Continuaría machacando San Luis. Con Sepúlveda. Búscala fuera del área. Rebote hacia el medio que da Jerko Burra. Casi. Vladimir Sid en una de las tres que tuvo. La primera la mandó adentro. La segunda estuvo cerca. Cansó a salvar a Jerko Burra. Lo va a pasar en la siguiente jugada. La primera la hace mal porque da el rebote hacia el medio. Termina corrigiendo en la segunda. Nada de hacer penales. Vamos al 25 del segundo tiempo. Buena acción de parada. Sebastián Parada haciendo la diagonal. Hacia la izquierda para Sepúlveda. Bueno, reacción de Burra esta vez. Rechazando. Y lejos. Y hacia un costado. Fuerte el disparo de Sepúlveda. Un ataque de San Luis. Y aquí pierde el balón después de un tiro libre de Pereira. Y le gana a Acevedo en el mano a mano. Se lo lleva al fondo. Los cuatro delanteros que ya tenían cancha de Buco están dentro del área. La toca Márquez. Se queda poco recorrido en la pierna derecha. Salinas para sacar justamente el disparo. Termina con un... De punta. Le cansa pegar. Mira, ahí. Tenía recorrido. Mete el puntazo. Ahí, abajo. Avellaneda se queda con el balón. ¿Quedó incómodo? Sí. Final del partido. Pestejo de San Luis. Llega a nueve puntos. Ese desahogo del abrazo entre Avellaneda y Bozán. Uno a cero. San Luis sobre Temuco.